Ahora sí, retomamos la información. Esta mañana el concejal de Cultura, Nacho Sánchez, ha presentado el ciclo de los barrios culturales en el Ayuntamiento de la Capital. En verano también hay cultura, así lo ha querido el Ayuntamiento de Ciudad Real, potenciando la programación cultura en los barrios con la intención de acercar el teatro, la música o el cine a la periferia. Hay cine, hay magia y circo, hay música, este año dedicada al flamenco y hay danza contemporánea. Una programación que arrancará el 10 de agosto con danza contemporánea en el Larache y que seguirá hasta el día 8 de septiembre con cine de verano en los barrios, proyectando películas como campeones. Pedro Lomas y el flamenco que marca este elenco de actividades también pondrán el ritmo a esta iniciativa. Ritmo que pondrá el colofón el 13 de septiembre con música de luna llena, una jornada que pretende ser el reflejo del Día Mundial de la Música, que no pudo llevarse a cabo por cuestiones electorales. Este año por la cuestión electoral no hubo Día de la Música, que mucha gente esperaba. Lo que esperaba, celebraremos la fiesta de la música, celebraremos la música de luna llena, casi final del verano, principio de colegio, las actividades y de ese festival, de esa música de luna llena, que ya hablaremos más adelante, toma cosas del Día de la Música que se celebraba años anteriores y algunas propuestas nuevas. El equipo de gobierno piensa ya en ampliar y extender a más barrios esta programación de cara a los próximos años.